Hola amigos de Epicentro, bienvenidos a un nuevo segmento para entender. Hoy queremos entender por qué el presidente de Venezuela, dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, está tan nervioso por una extradición. El empresario colombiano Alex Saab ha sido extraditado de Cabo Verde a Miami, ya se presentó por primera vez ante el juez este lunes y Alex Saab tiene todos los secretos sobre los negocios de Nicolás Maduro. Mi invitado de hoy para entender es el periodista investigador, un periodista colombiano muy reconocido en el mundo latino por sus investigaciones que ha escrito un libro titulado Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, que ya lo leí, que es impresionante. Gerardo, gracias por estar hoy en Epicentro. Gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, ¿quién es? Empecemos por el principio. ¿Quién es este hombre de 49 años, este Alex Saab, que tiene tan nervioso a Nicolás más? Bueno, Alex Saab era un empresario barranquillero, digo era porque ya ahora es un multimillonario internacional, un empresario barranquillero que cayó en bancarrota, le fue muy mal en unos proyectos que tenía en Barranquilla y además tenía una inversión en Venezuela estancada, un dinero estancado en Venezuela, en Calibi, este organismo que se convirtió en la fuente de la fortuna rápida de millones de dólares para empresarios que exportaban y algunos en forma ficticia, bienes a Venezuela. Él había exportado unos 30 millones de dólares que tenía que recuperar. El gobierno de Estados Unidos sospecha que eran exportaciones ficticias y logra abrirse campo dentro de las altas esferas del gobierno de Venezuela a través de una senadora de izquierda de Colombia llamada Piedad Córdoba, que le ayuda a recuperar ese dinero y después a presentarlo ante Maduro, ministro, Chávez, que le ven a este señor mucha audacia en los negocios y empiezan a utilizarlo como el gran operador para burlarse de las medidas económicas, de sanciones económicas del gobierno de Estados Unidos y tratar de proveer lo que le falta a un gobierno en medio de esas crisis de todos los bienes y servicios, ¿no? Claro. Entonces, en el libro, Gerardo, usted cuenta que este hombre, cuando faltaba leche, llamaban a Saab y le decían que falta leche. Cuando faltaban cosas de primera necesidad, Saab era como el que resolvía todo. Además, tenía una relación cercana con el ministro del Interior y Justicia por la ascendencia y este hombre se vuelve muy importante para comprar comida, pero también para comprar otras cosas y para lavar otras. ¿Cómo es esa historia de los negocios ya a partir del 2010 cuando Saab entra de lleno al régimen de Maduro? Bueno, después de recuperar su dinero, entonces él se gana un contrato muy importante para proveer viviendas prefabricadas, viviendas populares, pero de acuerdo con la justicia del Ecuador continúa utilizando el sistema de exportaciones ficticias y esto provoca la apertura de una investigación también en Ecuador. Después de eso, se continúa vinculado con el gobierno a través del suministro de pacas, de cajas de alimentos que adquiere en México, que es tal vez una de las operaciones más indolentes y que indignan más a los venezolanos porque se estaban comprando alimentos de mala calidad para niños que ya por sí estaban desnutridos. Entonces, esa es la segunda etapa. Y una tercera etapa tiene que ver con el oro. El gobierno de Venezuela quería monetizar el oro que tenía en lingotes y encontraron que este señor que le solucionaba lo de la leche, lo del combustible, todas esas urgencias de un régimen en crisis, también les podía resolver lo del oro. Esas son las tres, digamos, etapas importantes que convirtieron a Alex Saab en este superministro, pero también lo hicieron multimillonario. Multimillonario. Entonces, hablemos de la plata, porque Estados Unidos hoy lo acusa de que sacó, blanqueó 350 millones de dólares, pero usted habla de unas cifras mayores, de unas rentabilidades enormes. ¿Cuánta plata pudo haber movido Saab y cuánta plata de esa puede ser de Maduro? Pues mira, esa pregunta está cargada de dinamita, porque el dinero, digamos que, por ejemplo, en el negocio de las viviendas, si él obtenía 300 millones de dólares, que fue lo que costó la primera etapa de ese proyecto, él podía convertir esos 300 millones en lo que llaman en Venezuela el mercado paralelo y en Colombia el mercado negro, en 900 millones o quizás 1.200 millones. Ahí, con ese negocio nada más, ya entra en el ranking de los hombres más ricos de América Latina. Si a eso le agregas las cajas de alimentos, si a eso le agregas lo que el negocio del oro, yo creo que estamos hablando de unas cantidades bien importantes que no se reflejan en el encauzamiento en Estados Unidos. Cuando tú dices a él lo acusan de 300 millones, es una acusación que se hace desde el Departamento del Tesoro, pero en el encauzamiento criminal no hay una cifra que se le adjudique a él, porque esos encauzamientos generalmente son muy técnicos y precisos. A él se le pide explicaciones por unos envíos de dinero que no debe pasar de más de medio millón de dólares, pero que por haber tocado el sistema financiero de Estados Unidos, le da jurisdicción al gobierno de ese país para preguntarle de dónde viene ese dinero. Los fiscales creen que viene de la corrupción. Claro. Entonces, en esta última etapa de los negocios de Saab con el régimen de Maduro, él estaba negociando oro y comprando armas. Ahora también, aparentemente, lo pueden procesar porque estaba haciendo negocios con Irán. Lo que entiendo es que cuando lo capturan en Cabo Verde, el régimen de Maduro dice, no, no, él estaba yendo a Irán a comprar alimentos, porque como estamos bloqueados, pues entonces hay que comprar alimentos en Irán. Pero la sospecha de las autoridades es que estaba, además de comprar alimentos, trayendo armas de Irán a Venezuela. Bueno, eso no está incluido en el encauzamiento, pero estoy casi seguro que los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen alguna información al respecto. De hecho, después de que fue arrestado, Alex Saab mandó a un emisario para hablar con los fiscales porque él quería que le escucharan sus historias de una posible vinculación de comercio militar entre Irán y Venezuela. Pero que haya una acusación puntual sobre eso, hasta este momento, es producto solamente de versiones de fuentes bien informadas, pero no de cargos en una corte federal. Ahora, el comportamiento de Maduro frente a lo que ha ocurrido es que apenas capturaron a Saab el año pasado en Cabo Verde, él lo nombró embajador, le dio un cargo diplomático, además lo metió ahora en la negociación con la oposición en México y ha dicho, tiene inmunidad, cosa que evidentemente para los Estados Unidos no tiene ningún peso. ¿Por qué protege tanto Maduro a Alex Saab? ¿Por qué? Para entender, ¿por qué está tan nervioso Maduro por la llegada de Saab a Estados Unidos? Bueno, yo creo que Saab necesariamente tiene que ser el custodio de secretos bien incómodos para el régimen de Maduro si se tiene en cuenta que era un hombre que estaba constantemente hablando de asuntos de Estado, de supervivencia de Estado, y si a eso se le suma los indicios de que además de estar haciendo todas estas operaciones podría estar ayudándole a Maduro a mover su fortuna personal y a su familia, entonces ahí ya el miedo es doble. Los secretos de Estado y los secretos del Estado de cuentas personales de Maduro. Entonces yo creo que combinados esos dos temores pueden ayudar a explicar por qué esa obsesión de que si no hay nada que esconder, si Saab tiene todas las explicaciones para racionalizar ante unos fiscales el origen de sus fondos, ¿por qué entonces quieren hacer todo este espectáculo político de suspender las negociaciones con la oposición, de mover a unos presos que están norteamericanos, que están en Venezuela, como para tratar de sugerir que se podría hacer un intercambio de rehenes? Entonces, todas estas cosas que yo no creo que el gobierno de Estados Unidos va a cambiar por esas presiones, lo que indican es que sí, que hay un profundo temor de que se conozcan realidades del Estado y realidades personales del gobernante. De hecho, en las últimas horas se ha conocido una carta que le envió Jorge Reaza a Saab diciéndole, ojo que usted tiene secretos de Estado, ojo que usted además tiene un cargo diplomático, y entonces eso aquí se puede meter en un problema judicial. Pero bueno, ya cuando está en una cárcel vestido de naranjado en los Estados Unidos, el problema judicial más grande parece ser ese, ¿no, Gerardo? Se somete a cuánto, a 30 años de cárcel, ¿no? Voy a ser un poquito inmodesto. Esa carta la publicamos en enero de este año, en una emisión, y la publicamos con motivo de una moción que presentaron los abogados de Saab, muy interesante, un poco rebuscada, y la rechazaron, por supuesto. Ellos decían, Saab no es fugitivo, Saab no es prófugula de la justicia, porque no pudo presentarse aquí el pobre, porque tenía esta amenaza de que si él hablaba con el gobierno de Estados Unidos, si se presentaba ante la justicia de este país, lo iban a encauzar por violación a la seguridad nacional. Entonces, el juez recibió esa carta, se conoció entonces, y el juez rechazó ese argumento y para que continuara siendo, continuara teniendo un estatus de fugitivo. ¿En qué nota musical cantarás a Saab en Miami, Gerardo? ¿Usted cree que va a hablar, que va a contar todo para salvarse de una condena larguísima? Pues él ha dado indicaciones de que está dispuesto a hablar mientras utiliza este discurso antiimperialista, mientras él se cree como el Che Guevara de la revolución bolivariana. Ahora, él ha dado muestras de que estaba dispuesto desde un comienzo. Él se reunió con los fiscales del caso en Bogotá y sus abogados se reunieron con esos mismos fiscales en Bahamas y en Italia. Lo que pasa es que no se logró, y volvemos al mismo punto, no se logró un acuerdo, me dicen mis fuentes, porque Saab tenía mucho temor de las represalias del gobierno de Venezuela. Y después de arrestado, ya tenemos varias versiones de que ha estado en proceso de arreglo. Así que todo el panorama indica de que él no se va a ir a juicio, que en algún momento estuvo ostinado con la idea yo me presento a juicio, estimulado, entre otras cosas, por sus abogados acá, diciendo eso el gobierno, el caso es débil, hasta que llega un punto en el que tiene que reconocer, y yo me imagino que el gobierno le dio algunas señales de las pruebas que tiene, aunque él no debe ni sospechar los testigos y la cantidad de pruebas que pudo haber recaudado el gobierno de Estados Unidos acá. Bueno, creo que queda claro por qué es tan nervioso Nicolás Maduro. Gerardo, gracias, gracias por esta entrevista, gracias por este libro que recomiendo mucho, Alex Saab, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, y gracias por esas buenas investigaciones periodísticas. Queda claro, Clara. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta pronto, Gerardo. Gracias por acompañarnos.